¿Qué es el pop-up de Tegui en Mendoza? Aires hasta la pacífica ciudad de Mendoza. Y ya en el avión, en el que Juan Minujín viajaba en primera fila junto a su esposa, Laura, comenzaron las sonrisas. Y eso que apenas arrancaba la aventura que siete horas más tarde los encontraría a todos delante del pop-up gastronómico más. Ambicioso de la Argentina, el de Tegui. En las puertas del mismo, Germán Martitegui, Mauro Colagreco y Narda Lépez presentaron las tres Villavicencio de Autor. Que co-crearon, dando una clarísima pauta de la buena onda que reina entre ellos. Inspirados en las frutas, las flores y las hierbas de la Reserva Natural Villavicencio, los reconocidos cocineros crearon las Villavicencio de Autor. La de Germán Martitegui es de uva y hierbabuena, la de Narda Lépez de pomelo y rosa mosqueta, y la de Mauro Colagreco de manzana y té Marcela. Luego, chefs e invitados degustaron un inolvidable menú de pasos junto a los viñedos y bajo la luz de la luna. Sin dudas, sentían que estaban en la naturaleza y así seguirían, porque al día siguiente, asistieron a un brunch, con huevos de campo en medio de la frondosa Reserva Villavicencio. Allí, Carla Moure, Malena Villa y Violeta Urtiz Berea aprovecharon la ocasión para sacarse selfies con la famosa casita colorada, antes de abordar una enorme 4x4 que las llevó hasta el segundo mirador de la Reserva. A través del Camino de Caracoles, bien cerca del cielo, y después de avistar cóndores y guanacos, cerraron un viaje que, indudablemente, dejó un gran sabor en boca. Junto a un fogón, los actores disfrutaron un plato de tegui compuesto de chivato, lechuga, flores de tomillo y relís de uvas. Y almendras verdes. Los invitados cuentan que los haces y varitas. Juan Minujín, a mí me encanta tomar vino, aunque la que más sabe de vinos. Es Laura, mi esposa, y también disfruto mucho la comida del mar, los mariscos, los pescados, todo eso. ¿Sí cocino? Sí, hago langostinos y pulpo. Preparo muy buenos desayunos y también elaboro grandes sándwiches con muchas salsitas y aderezos. Mi alacena está llena de ellos. Cada vez que viajo me, traigo una salsa. Después de mostrarse muy curioso durante una recorrida turística por la casita de Villavicencio, Juan Minujín probó la Villavicencio de autor de Germán Martitegui. Violeta Urtiz Berea, soy excesivamente sibarita. Es mi único gusto extravagante. No tengo un gran auto y no compro ropa, joyas ni carteras pero me encanta comer bien y si puedo, visito restaurantes que me emocionan cuando viajo. Por ejemplo, en Barcelona fui a Tickets, y en San Sebastián, a Casa Mugariz que tiene una estrella Michelin, ahí degusté un menú de pasos de canapés de amor y explosiones en la boca. A 1900 metros de altura, las actrices observan el paisaje mendocino. Malena Villa, soy muy fan de la pastelería y mi especialidad son las tortas. Una que me sale espectacular es la tarta de mascarpone con cacao y salsa de frambuesas, aunque también estuve haciendo muchas experimentaciones con chisique y otras frutas. Todo muy casero, amateur y 100% autodidacta, pero mis amigos dicen que soy la que hace las mejores tortas y para los cumpleaños siempre me... piden que cocine. Después del flash Mauro Colagréco les dijo a los actores tienen que venir a conocer Mirazur, su resto francés ganador de tres estrellas Michelin. Carla Mouré, yo soy vegetariana desde hace cuatro años y siempre me gusta probar cosas nuevas, aunque confieso que tengo una debilidad por la lasaña de berenjenas con mucharela gratinada y por el colchón de arvejas con huevo. Eso sí, para mi familia, que es italiana, cocino un poco de todo, pollo al horno con papas, milanesas con puré y hasta me animo a amasar ñoquis y espaguetis de papa. Por Cari Araujo. Fotos, Gentileza Villavicencio y José Pereira Lucena.